En el sur de Australia, un incendio de grandes proporciones avanza sin control. Siete casas, varios edificios agrícolas y unas 2.000 hectáreas ya han sido pasto de las llamas, mientras un centenar de bomberos y voluntarios luchan contra el fuego. El incendio se ha desatado en la costa del estado de Australia Meridional, en la parte central del sur del país, una zona sobre todo agrícola y ganadera. Las llamas amenazan la localidad de Tulka, en la península de Er, que en 2001 ya sufrió el envite de otro incendio. En la ciudad de Port Lincoln se ha abierto un refugio para acoger a los evacuados.